Y eso fue lo que pasó. Ahora todos están ahí. ¿Es un mago? ¿Un hechicero? Sí. ¿Escuchaste eso, Goten? ¡Sí! ¡Va a ser divertido! ¡Va a ser la verdad! Pero... ¿Es en esa dirección? Sí, así es. Puedo sentir el ki de mi papá. Oigan niños, no me digan que tienen pensado ir. Deprisa, ya que si no lo hacemos mi papá y los demás se eliminarán al enemigo. ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Quiero ver a ese que llaman Mayimbo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Adelante! No puede ser.